Veo, veo que ves, todo depende de que quieras ver Piénsalo bien antes de actuar, si te enamoras te puedes lastimar Oye, escúchame bien, respira y deja de temblar cuando apel Si crees que sí, puede intentar, y no te rindas ni por casualidad Mira el cielo, intenta cambiarlo, piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre, tú puedes volver a intentarlo otra vez Tú puedes otra vez, si quieres Veo, veo que ves, olvida todo y díselo de una vez Si crees que sí, no puedes fallar, será tu sueño hecho realidad Mira el cielo, intenta cambiarlo, piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre, tú puedes volver a intentarlo otra vez Tú puedes otra vez Si quieres, lo sé, y tú sabes bien que así lo sientes Va a suceder, entonces si no puedes fallar, lo que imaginas será realidad Mira el cielo, intenta cambiarlo, piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre, tú puedes volver a intentarlo otra vez Tú puedes otra vez Si quieres